Hola chicos, estamos en Bariloche, estamos en la montaña de Cerro Catedral y de suerte está nevando mucho. Chau. Estamos ascendiendo el Cerro Catedral. ¿Y te gusta la nieve a vos? Sí, me gusta el Cerro Catedral, me gusta la nieve y la playa. Ah, bueno. Y la nieve. Bienvenidos al Cerro Catedral. Hola chicos, ¿cómo estás? Estoy en Bariloche, me subí a la montaña. ¿Cómo es? ¿Te gusta la nieve? Me gusta la nieve y salto lindas bolas. Este dice que es el marco de nieve o ya. ¿Cómo se llama? Hola. ¿Es para los chicos de tu canal? Sí. Una vez me pregunté, ¿qué se siente estar en un freezer? Hola amigos, hoy toca esquiar en el Cerro Catedral. Hola amigos, hoy toca esquiar en el Cerro Catedral. Ahí está. Hola amigos. Hola. 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 ¡Suscríbete! 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 Chao.